Y vamos rápidamente a Ciudad del Este, lamentablemente tenemos que informar otro accidente de tránsito. Por favor, Edgar Medina, contanos lo que sucedió. Un hombre de nacionalidad brasileña perdió la vida. Así es, se trata de Italo Félix Brito, 26 años, estudiante universitario, que estaba como acompañante en un automóvil conducido por Wendel Barbosa Rocha, de 25 años, quien sería su compañero de estudio. Bien, estamos observando, Edgar, en qué condiciones quedó este vehículo, en particular dos ocupantes, y es el acompañante entonces el que falleció. Qué fuerte el impacto, por eso quedó el vehículo, así como estamos observando. Así es, justamente el impacto quedó, o sea, el rastro del impacto quedó en el árbol, que fue lo que finalmente los envió al otro carril de la ruta número 2, donde quedó el vehículo, así como está aplastado, del lado del acompañante. Justamente el cuerpo quedó atrapado en el vehículo y tuvo que ser rescatado por los bomberos, quienes tuvieron que utilizar su equipamiento para el efecto. Wendel Barbosa Rocha se encuentra hospitalizado en el pabellón del trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este, hasta donde fue trasladado en una ambulancia. Bien, vamos a escuchar un poco más con relación a este accidente. Escuchamos a un agente de la Policía Nacional. Primeramente chocó por el muro de cemento que se encuentra en la Boca Calle, a consecuencia de eso perdió el control, posteriormente chocó por la planta de árbol, y luego se volcó este automóvil, en donde resultó víctima fatal. Feli Vito Italo, acompañante del conductor, quien se quedó atrapado dentro del habitáculo del vehículo. El conductor es identificado como Wendel Barbosa Rocha, quien fue auxiliado rápidamente hasta el Hospital de Trauma, donde se encuentra bajo cuidado de los médicos.